Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Vallidupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. La excongresista Aida Merlano ante la juez Carol Padilla afirmó que su huida el 1 de octubre del 2019 no fue una fuga sino un secuestro organizado por Julio Gerlain, Margarita Gerlain y la familia Char, con la finalidad de asesinarla. Merlano dijo que luego fue llevada a una finca a las afueras de Biupar, de donde pudo escapar el día 15 antes de que la asesinaran y enterraran en una fosa común para que nunca pudieran encontrar su cuerpo. Señaló además que el presidente Iván Duque sabía dónde se encontraba ella, hasta que finalmente huyó hacia Venezuela y es justo al día siguiente de su fuga de la finca en Biupar que se aumenta la recompensa por ella. Durante la audiencia pidió perdón a Venezuela por entrar de manera ilegal e imploró al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que le ayude para que su caso sea llevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. El comerciante William Lobo Rincón, quien fue asesinado en la calle Novena con carrera 16 de Maicao, era primo del actual senador de cambio radical Didier Lobo y era hermano del empresario Jairo Lobo, residenciado en la ciudad de Valledupar. Las autoridades informaron que William Lobo Rincón se encontraba en el mencionado sector y un sujeto se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, cuando éste se encontraba sentado en su puesto de venta de verduras y otros comensales. Llegó un sujeto y lo atacó cuando estaba sentado en una silla, el cual posteriormente huyó, informó una fuente a CNC Noticias Valledupar. Hasta el lugar de los hechos llegaron miembros del CTI de la Sijín de Maicao, quienes realizaron la inspección del cadáver del comerciante. Estamos tratando de establecer lo ocurrido, además de determinar si el asesinato se produjo, al parecer, al resistirse a un atraco o tiene que ver con alguna extorsión. Eso se está investigando, sostuvo una fuente a CNC. De igual manera, desde la ciudad de Valledupar se informó que la víctima del hecho criminal, William Lobo Rincón, es hermano del empresario Jairo Lobo, y a su vez es primo del senador por el partido Cambio Radical Didier Lobo, el cual estuvo el pasado domingo 2 de febrero en las festividades de la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios en Río Hacha. Cabe indicar que en la localidad fronteriza de Maicao, las autoridades han implementado todo tipo de estrategias para atacar el delito de homicidio. Sin embargo, los crímenes se siguen presentando. La víctima era oriunda de Norte de Santander y durante varios años residió en la capital del Cesar, donde dejó varios familiares y allegados. Un mecánico resultó baleado en medio de una riña familiar ocurrida en el barrio La Nevada. Un disparo en la pierna izquierda recibió Jay Siles Jr. Molina Jiménez, supuestamente a manos de su hermano, quien intervino cuando discutía con su esposa. El acto de intolerancia se registró la noche de este miércoles en el barrio La Nevada. El lesionado, quien se dedica a la mecánica automotriz, aseveró frente a este hecho. En la hora de la noche estaba con mi esposa, estaba discutiendo. Cuando de repente salimos de pelea y mi mamá se iba a meter. Cuando ella se iba a meter, comenzó a pegarle a ella, a tirarle el peñón. Y ella también comenzó a tirarle lo que ella le tiró. Se vinieron todos mis hermanos también a pelear con ella, a tirarle el pie. De ahí yo me toqué, ella se metió atrás de mí, me tocó tirarle el peñón. Y yo también le estaban tirando antena, yo lo he recibido de tres meses mío. Y eso me dio raíz, me sentí a tirarle cuando le estaba tirando el peñón. De repente me pegaron peñonazo de un lado y el otro, el otro, lo pensé que era una piedra. Cuando reaccioné, ella era el tío. En la pelea entre marido y mujer intervino a los familiares de Molina, quienes intentaron atacar a su compañera sentimental. Pero este, para evitar que esto supuestamente sucediera, se enfrentó con un hermano y con su propia madre. En el hospital Rosario Pomarejo de López fue intervenido quirúrgicamente debido a que el proyectil quedó alojado en el miembro inferior. En las últimas horas, la policía logra la captura de una persona a la cual se encontraba comercializando estupefacientes en el corregimiento de Cimeña del municipio de La Gloria Cesar. Es así como mediante portes de fuentes humanas y labores de vecindario en el barrio centro de esa localidad, es detenido en flagrancia el señor Gabriel Ángel Jarque, de 52 años, a quien al momento de realizarle un registro a personas, se le encontró en su poder 79 gramos de bazuco, 750 gramos de marihuana y 3 gramos de cocaína y 180 mil pesos en efectivo, producto de las ventas de estos narcóticos. Estas sustancias están avaluadas en la suma de más de un millón de pesos. Ante esta situación se le hacen conocer sus derechos como persona detenida y posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Agua Chica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y aquí en CNN Noticias hay más informaciones. Madres comunitarias del departamento del Cesar protestaron al frente de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cede Baydupar por el cambio de operador con el cual venían trabajando. Nos han cambiado de muchas formas los derechos que teníamos como madres comunitarias, transitamos y pues ahora las madres comunitarias que venían juntamente junto con nosotros y están trabajando y nosotros no estamos laborando, nos quieren cambiar el operador que nos venía llevando desde hace, yo por lo menos tengo 23 años de estar con ese operador y pues eso es lo que venimos en esta mañana aquí a que nos escuchen. Gran parte de las madres comunitarias pertenecen al sur del departamento del Cesar, quienes solicitan que el operador no sea cambiado por nuevas organizaciones o fundaciones ONG. ¿Por qué? Porque quieren dárselas a fundaciones, quieren dárselas a ONG y eso es lo que nosotros estamos exigiendo en la mañana de hoy, que nuestros operadores, las asociaciones que tenemos no sean cambiadas ni por fundaciones ni por ONG. Las asociaciones que existen, esas son las que queremos que sigan funcionando, están funcionando perfectamente bien. En mi caso es la asociación FAMI Pailitas, pero aquí está la de Aguachica, está la de Gamarra, está la de González, está San Martín, San Alberto, la Gloria. En la ciudad de Bellupar finalizó la cumbre de Alcalde Cesar 2020. La reunión donde participaron los 25 alcaldes del municipio se realizó en el auditorio del archivo departamental Aníbal Martínez Zuleta. Nosotros en el Cesar lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que no queremos ver que los recursos de los presupuestos de inversión se queden en otros departamentos. Por eso desde ya estamos alzando nuestra voz, porque así como lo hacen en otros territorios, llegó el momento en el que el Cesar está reclamando espacio para que esos presupuestos de inversión también lleguen. El director nacional de planeación presentó la oferta nacional con la que llega el DNP al departamento del Cesar. Tenemos una agenda de trabajo muy clara en las tres líneas de acción y el pilares que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos proyectos específicos para recuperar la legalidad en el país. Por ejemplo, tenemos en línea una discusión con el gobernador alrededor de poder tener un financiamiento en vías terciarias, un agresivo programa de vías terciarias en el departamento del Cesar, lo cual va a promover la legalidad. Es más fácil que la institucionalidad del país llegue, que cada una de las instituciones del nivel nacional, departamental y municipal hagan acceso, lleguen y hagan presencia en el territorio nacional y puntualmente en los 25 municipios del departamento del Cesar, si se resuelven problemas estructurales de infraestructura que hay, tanto en vías terciarias, pero también otros problemas muy grandes. Por ejemplo, de la reactivación de la ruta del Sol 3, que ha afectado profundamente no solo el empleo, sino la movilidad, incluso la legalidad misma del departamento del Cesar. El segundo pilar muy importante que tenemos en términos de equidad. Y ahí es clave y es fundamental avanzar en los programas de educación y en los proyectos de educación, como fue el de Universidad Nacional en su momento, que el gobernador actual, cuando fue gobernador la primera vez, impulsó y el cual hemos reiterado no solo la admiración y de alguna manera el reconocimiento a ese proyecto tan importante, sino que debemos avanzar en la infraestructura, avanzar en la segunda fase de ese proyecto y debemos ponernos a todos los niveles, a nivel municipal, departamental y nacional, en tener una hoja de ruta clara, en poder, por ejemplo, avanzar claramente y tener progreso claro en infraestructura para deporte, en esas mismas infraestructuras educativas que ya hoy existen, como es el caso de la Universidad Nacional o de la Universidad Popular de Cesar. Y el tercer elemento es el emprendimiento. El emprendimiento que proponemos en el Plan Nacional de Desarrollo como un elemento fundamental. Nosotros le hemos bajado los impuestos a las empresas en Colombia y nos han dicho, ¿por qué le bajan los impuestos a las empresas en Colombia? Porque el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas. Cuando uno le baja los impuestos, por ejemplo, quitarle el IVA, el 19% de IVA que pagaba una señora con una pequeña empresa que tenía una máquina de coser, estamos bajándole los impuestos a toda la actividad económica. Estamos bajándole la carga tributaria a los bienes y servicios que toda la economía recibe. Y es por eso que se lo hemos hecho. Pero no es suficiente con eso, que ya lo hicimos. También necesitamos avanzar profundamente en el sentido de poder garantizar, por ejemplo, recursos hídricos para poder tener un desarrollo importante en la agricultura. Es por eso que proyecto, gobernador, y contamos con la voluntad del Presidente de la República quien ha dado la instrucción desde hace un rato largo que nos pongamos a trabajar en por fin tener diseñado completamente, evaluado completamente el costo de un proyecto tan importante como es el caso de los besotes. El día de hoy no existen estudios finales. Queremos con el gobernador, lo hemos conversado. Creemos que esos emprendimientos, que tener un proyecto grande que específicamente irradie recursos hídricos al departamento, al municipio, va a permitir que la agricultura en Colombia, en el departamento del Cesar, vuelva a tener la preponderancia que algún momento en los 70, en los 80 tuvo. En esas tres líneas de trabajo estamos. Hemos recibido con agrado esta invitación que nos hizo el gobernador a la primer cumbre de alcaldes. Nos habíamos reunido en varias ocasiones, recién elegido él. Nos habíamos reunido en otra ocasión, aquí al inicio del año, hace un par de días nos reunimos con el presidente de la República y de esta manera estamos reiterando el compromiso que el Departamento Nacional de Planación, pero sobre todo el Gobierno Nacional, quien a través de varias acciones, por ejemplo, ponerle los recursos de funcionamiento a la Universidad Nacional, también devolverle los recursos de regalías que le había quitado el acto legislativo en el 2012 al departamento del Cesar. Nosotros lo devolvimos en el acto legislativo que aprobamos en el 2019, con acciones como esas hemos demostrado que estamos comprometidos con el departamento del Cesar. Y seguiremos comprometidos, gobernador, con el resto de programas que tenemos, el tiempo que nos queda, y que ojalá trascienda el tiempo que nos queda en el Gobierno Nacional, no solo del presidente de la República, sino que trascienda, y que sean proyectos importantes que queden en la huella de los cesarenses, y que continúe el gobierno departamental y municipal, es quien tiene más tiempo por delante que nosotros. Señor director, ¿cuáles son los alcances del kit de planeación territorial que le ofrece el DNP a los alcaldes? Es una herramienta fundamental. Usualmente, yo lo hice, hace ocho años lo contrataban a uno como consultor municipios o departamentos para llevarle los indicadores mínimos para diseñar el plan local de desarrollo. Eso lo hacían los departamentos y los municipios. Este año, el Departamento Nacional de Planeación decidió hacerlo gratuito para todos los municipios y para todos los departamentos. Incluimos una herramienta absolutamente abierta, libre, digital, en la que el secretario de planeación o jefe de planeación de un municipio o departamento entra con su usuario y ya va a tener toda la información de indicadores mínimos. Ya tiene la fuente de recursos mínimos que tiene cada uno de los municipios y departamentos. Y tiene ya los formatos digitales, por ejemplo, el plan plurianual de inversiones, para poder dedicarse, gobernador, a lo que realmente es importante, que es pensar en los proyectos grandes, en los proyectos importantes, en los que generan cambios en la calidad de vida de los cesarenses y de cada uno de los habitantes de los 25 municipios. El kit de planeación territorial lo que busca es acortar, disminuir los tiempos y de alguna manera agilizar lo que realmente esperan los ciudadanos que eligieron a los 25 alcaldes y al gobernador, que son obras que le mejoren la calidad de vida. La Cumbre de Alcaldes que finalizó en el día de hoy también incluye un espacio de trabajo para las primeras gestoras sociales de los 25 municipios del Departamento del Cesar, la cual se realizó en la Sala de Asesores de la Gobernación del Cesar, donde contó con el acompañamiento de la primera gestora del Departamento, Cielo Génico Monsalvo, y la Oficina de Política Social, al igual que la primera gestora del municipio de Valle de Upar. Bueno, pues el tema mío, me he identificado mucho en el tema de mujeres, en el tema de emprendimiento. Sería una bandera que me gustaría liderar, pero no les puedo afirmar desde ya eso, porque estamos organizando el plan de desarrollo, todo también depende del tema de recursos, hay que hacer también un esfuerzo grande en el adulto mayor y en la niñez es el futuro de todos. Ayer nada más hablábamos, por lo menos el embarazo de adolescentes está casi en el doble de la medida nacional y con eso tenemos todos desnutrición en niños, desnutrición en personas de la tercera edad, también tenemos todas las problemáticas, drogadicción en jóvenes, deserción en los niños, en la educación. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias, aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07, Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia, desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valle del Cesar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle de Upar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Bello, en el Canal 2, en la Jaguadivirico, en el Canal 4 y en Codasi, en el Canal 14. Somos CNC. El Consejo de Valle de Upar solicitó a la Administración Municipal un informe para conocer el estado en que fue encontrado el municipio y además el resultado del proceso de empalme. El Consejo de Valle de Upar solicitó a cada sectorial de la Administración Municipal rendir un informe para conocer el estado en el que fue encontrado el municipio y el resultado del proceso del empalme. Uno de los citados fue el gerente actual de Indupar, quien manifestó la situación crítica que vive la empresa. Bueno, hemos manifestado un informe de cómo se recibe la empresa. Para nadie es un secreto la situación en que se encuentra la empresa en Dupar. Estamos prestos a hacer cada una de las acciones a que haya que hacer a fin de lograr satisfacer la necesidad de la comunidad como primera medida. Dignificar al trabajador con el pago de su salario. Revisar de ahí en adelante cada uno de los temas. Hay unos temas complejos como el tema del colaborador empresarial. Son unos temas que hay que sentarse a revisar jurídicamente eso. Irresponsablemente no puedo mandar un mensaje equivocado a la comunidad. Nosotros tenemos toda la disposición de revisar minuciosamente el contrato. Pero no me pueden exigir ahora que yo manifieste públicamente. Además, porque la ley no me lo permite. Si no hay ocasión tenemos toda la intención de revisar y hacer que Radian cumple con todas sus obligaciones. Eso es lo que tengo que decirle a la comunidad. El Honorable Consejo solicitó por medio de una proposición que no todas las entidades del municipio, todas las secretarías, todas las sectoriales nos dieran una información del empalme. ¿Cómo reciben ellos esa cartera? La verdad que el gerente fue claro. En Dupar está en crisis, una crisis financiera, una crisis que tiene contrato, esa entidad tiene contrato con Radian, que es leonino para la ciudad. Todos los honorables concejales se preguntaban que si era tan malo porque no lo habían hecho con otra empresa. Que ellos tienen el 65% en Dupar y 35% tiene Radian. Ahí hay que hacer un análisis y hicieron una adición de un año más porque no habían pagado los impuestos de las estampillas y de otras cosas. Yo creo que el gerente estuvo claro, identificó cuáles son las problemáticas que tiene la entidad y es una empresa que es de todos los vallenatos, que tenemos que quererla, que tenemos que tener sentido de pertenencia con ella para poder crecer. Hoy en día tiene un déficit. Bien, vamos ahora a una información de último minuto. La ex congresista colombiana Aida Merlano, que ustedes saben fue capturada en territorio venezolano el pasado 27 de enero, compareció este jueves ante la Sala 6 del Tribunal Primero de Control con funciones vinculadas a terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas. La audiencia especial se realiza a solicitud de la propia Merlano, quien cuenta con un defensor público. Nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, estuvo allí y nos tiene más información en directo. Leonel Retamal, cuéntanos qué dijo la ex congresista colombiana en esta audiencia especial. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acaba de terminar esta audiencia hace alrededor de 20 minutos atrás. Ella compareció ante la jueza por alrededor de 50 minutos que duró la audiencia y su declaración fue alrededor de 30 minutos. Lo principal que ella señaló es que ella se escapó de Colombia y llegó a Venezuela por temor a que fuera asesinada. Dice que detrás de su persecución para asesinarla está el presidente Iván Duque, inculpó a muchos personajes de la política colombiana, señalando que toda la maraña que le inventaron, ella se declara inocente, y toda la maraña que le inventaron era para encubrir el financiamiento a la política que ocurre en Colombia de parte de empresas contratistas, que luego reciben dividendos de parte de los congresistas una vez que son electos. Dice que tiene información, tiene pruebas, videos, audio, para señalar y para inculpar tanto al fiscal general de la república como a grandes empresarios y políticos de la zona. Dice que con sus pruebas podría caer hasta el 50% del congreso, principalmente políticos de derecha que tienen como práctica habitual la compra de votos y la corrupción a los electores y señala también que detrás de eso está implicado en este pago de favores políticos una larga data de presidentes desde el presidente Álvaro Uribe Vélez, incluso el presidente Santos que habría sido financiado por la empresa Odebrecht y también el presidente Iván Duque. Dice que todo esto tiene las pruebas, tiene los audios, pidió, se sintió segura aquí en Venezuela a pesar de su detención y pidió protección al gobierno venezolano ella dice que está dispuesta a entregar información a las autoridades para avanzar en este caso y la audiencia que se realizó el día de hoy fue solicitada a expresa petición de ella según contempla la legislación venezolana ella entregó estas informaciones ante la jueza aquí en Caracas puesto que el caso se va a seguir atendiendo aquí en Caracas medios internacionales llegaron hasta acá medios de Colombia El Tiempo Semana RCN llegaron a cubrir también esta información así como medios venezolanos algo que sin duda va a tener repercusiones ya en la clase política colombiana la ex congresista Aida Merlano dice que tiene muchas pruebas para inculpar a grandes y destacados políticos de Colombia y que está dispuesta a entregar estas informaciones y resaltar como ella lo hizo también en su audiencia que solicitó apoyo solicitó protección al gobierno venezolano dice que ya no teme estar acá sino que teme por su familia que podría estar en peligro pero pidió por lo tanto apoyo al gobierno y llevar a instancias superiores su caso y ella entregando las pruebas y los testimonios que implicarían a estos políticos colombianos Luis Leonel esto es sin duda alguna una noticia que traerá cola en los próximos días solo para reafirmar parte de lo que decías en tu reporte la ex congresista también ha trascendido ha dicho que su testimonio implicaría al 50% del congreso colombiano así que vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre con esta información muchísimas gracias Leonel hasta la próxima hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en cnc emitimos desde la capital del cesar Baelman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Baelman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza son muy rápidos y confiables esta es la más responsable y la más mensajería Baelman la más eficiente de Valle mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso morrales cuadernos uniformes calzado escolar lápices crayolas termos y mucho más promociones es el poderoso estamos ubicados diagonal a la plaza almojabanera en la paz cesar la publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual estos productos incrementan el riesgo de obesidad generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta uno de cada seis niños en colombia tiene exceso de peso basta no comas más mentiras ni se las des a tus hijos saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo una campaña de red papás estamos de vuelta con las informaciones en cnc noticias valledupar saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de la paz san diego y manáure a través del canal 69 en el municipio de pueblo bello en el canal 2 en la jagua de ibirico en el canal 4 y en codasi en el canal 14 somos cnc en el instituto nacional de cancerología en bogotá falleció en las últimas horas john jairo velásquez vázquez alias popeye quien estuvo recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de valledupar a los 58 años de vida murió internado en el instituto nacional cancerológico de bogotá john jairo velásquez vázquez conocido popularmente como popeye quien durante muchos años fue el hombre de confianza y jefe de sicarios del extinto narcotraficante pablo escobar confesó haber cometido 300 homicidios y la orden de ejecutar más de 3000 este criminal nació en yarumal antioquia al terminar sus estudios presentó el servicio militar obligatorio al ejército nacional luego se inclinó por la barbería y trabajó en el centro de medellín velásquez realizó todos los trámites para ingresar a la escuela de la armada de la república de colombia y fue admitido en este lugar fue apodado popeye debido a su parecido físico con el personaje de las tiras cómicas por su corpulento cuerpo luego de retirarse de dicha institución regresó a antioquia y popeye conoció a paulo escobar trabajó para él durante varios años pero al enterarse que estaba siendo requerido por la dea en 1992 se entregó al año siguiente fue dado de baja su patrón en medio de un operativo liderado por miembros de la fuerza pública en medellín pagó una condena de 21 años por los delitos de terrorismo narcotráfico concierto para alinquir con fines terroristas y homicidio los últimos años los pasó en la cárcel de máxima seguridad de valladupar el 26 de agosto del 2014 recobró su libertad el 25 de mayo del 2018 fue nuevamente capturado por los delitos de concierto para alinquir y extorsión fue enviado a la trama Cuba a finales del año anterior popeye fue visto en una clínica de valladupar donde se realizó un chequeo médico días después nuevamente fue ingresado al mismo centro asistencial debido al cáncer de estómago que le fue diagnosticado así lo confirmó en su momento este medio de comunicación a raíz de esta patología su abogado solicitó la detención domiciliaria pero un juez de la república jamás se la concedió durante varias semanas estuvo hospitalizado en sus pocas apariciones en la capital del cesar se le vio decaído y bajo de peso el cáncer estaba haciendo estragos en su organismo y lentamente lo fue consumiendo en esos meses poco fue visitado por sus familiares según se conoció mantenía poca relación con sus parientes el pasado 23 de diciembre el imped ordenó trasladarlo a la capital del país los médicos lo desahuciaron y lo condujeron a la cárcel picota posteriormente tras la metástasis que hizo el cáncer terminal se produjo lo inesperado su corazón dejó de latir el fallecimiento de popeye generó diversas opiniones debido a las actividades criminales que lideró esta muerte causó hasta la conmoción del general del ejército nacional eduardo zapateiro quien envió condolencias a la familia de jonjairo velasquez argumentando que pesa su prontuario delictivo era un colombiano más como comandante del ejército presento a la familia de popeye nuestras sentidas condolencias o sea hoy ha muerto un colombiano haya pasado en su vida lo que haya pasado el ejército nacional en cabeza de su comandante del ejército que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93 decirle que lamentamos mucho la partida de popeye somos seres humanos somos colombianos con esto llegamos al final de las informaciones en cnc noticias valle dupar feliz noche para todos y i i i i i i Gracias por ver el video.